¿Qué es la acusación formal contra las siete personas imputadas por el caso Odebrecht? Por coincidencia o no, el Ministerio Público de la República Dominicana ha estado procesando, presentando, presentó ya, la acusación formal contra las siete personas imputadas por el caso Odebrecht. Pero Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, acaba de anunciar ayer al mediodía que estaba tomando medidas en contra de un funcionario de la República Dominicana, el senador Félix Bautista, y que, de acuerdo con una orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, estaba incluyendo al senador Félix Bautista, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana también, dentro de la denominada Ley Magnitsky, que es una disposición que autoriza al gobierno de los Estados Unidos a tomar medidas de represalias en contra de personas que hayan cometido actos graves contra la humanidad o que hayan cometido graves actos de corrupción. En el caso del senador Félix Bautista, que ha sido la persona incluida, es la segunda persona incluida de la República Dominicana en esa lista, porque el primero fue el señor Ángel Rondón Rijo. Y lo que dispone el Departamento del Tesoro es la inmovilización de los bienes que posee el senador Félix Bautista en Estados Unidos, la prohibición de actividades comerciales de cualquier tipo con ciudadanos de los Estados Unidos al mismo tiempo que despoja de las autorizaciones o las visas para ingresar o permanecer en territorio norteamericano a los familiares cercanos del senador Félix Bautista, incluyendo su esposa y sus hijos. Esto, por supuesto, ha llamado la atención porque uno de los casos que mencionan es relacionado con la ayuda humanitaria aportada por muchos países Haití con motivo del terremoto del año 2010 y acusan a Félix Bautista de haber tenido contratos y haber dilapidado parte de los fondos por lo menos 10 millones de dólares y de no haber cumplido con Haití en relación con las obras contratadas. Bueno, hay varias cosas sobre esto. El senador Félix Bautista es un hombre que tiene un gran historial de escándalos. Él ha salido airoso por las peculiaridades del sistema de justicia dominicano, ¿verdad? Es un hombre que archiva cosas, que las influencias políticas pesan, es un hombre que tuvo muchísimo poder durante la gestión del presidente Fernández, un hombre de su extrema confianza, tanto que en un momento dado le llegó a decir que era como su hijo, ¿no? Y luego se hizo senador por la provincia de San Juan, en donde está ahora. Siendo un hombre del gobierno dominicano, al mismo tiempo participó en unos supuestos concursos para construir obras en Haití, obras que en muchos casos fueron financiadas por el propio gobierno dominicano, lo que es bastante extraño, ¿no? El senador, en una reacción que le dio de manera exclusiva al periódico Listín Diario, donde tiene muchos amigos... Él es columnista del Listín Diario. Exacto, y más que eso es un hombre muy cercano a ese periódico, ¿no? Él envió un comunicado, dice el periódico, donde él dice que, bueno, que la visa, y ciertamente es así, lo habíamos recordado, le fue despojada la visa privada en el año 2015. La que él, si él tenía ahora la visa como un funcionario... Con un pasaporte oficial. Le fue despojada también esta, igual que la de sus hijos. Habría que ver, es una situación triste para sus hijos, creo que algunos de ellos estudian en Estados Unidos, parece que tendrán que dejar de estudiar allá e ir a otro país, porque es muy triste que un hijo se ve afectado por lo que hagan sus padres, ¿no? Sí. Él dice que va a proceder, él acusa al señor Francisco Domínguez Brito, que fue procurador y que lo sometió en aquella ocasión. Sobre Haití, él dice que mejor es a él que le deben, que él cumplió con todo y que esa sobre la ganó en una licitación transparente. Ese es su punto de vista. Nosotros estamos publicando en acento.com.do una historia que resume con varios enlaces todos los casos en que se ha visto envuelto el senador Félix Bautista. Inclusive una primera historia en una ocasión en donde poníamos de manifiesto cómo este hombre se enriqueció. Porque él declaró al salir del gobierno en el año 2000, que tenía, o al entrar en el 96, a salir, así que tenía poco más de cuatrocientos y pico de miles de pesos. Luego declaró, saltó que tenía como 10 o 12 millones. Y luego en esa ocasión, en el 2012, le preguntamos, a raíz de una visita que él hizo para responder a unos trabajos que estaban publicando, y él dijo que no sabía el monto de su fortuna, que iba a hacer los cálculos y que nos iba a informar. Estamos esperando esa respuesta todavía, pero él admitió, luego de lo de Haití, que era un hombre rico, porque tenía empresas millonarias en dólares, ¿no? De todos modos, aunque esto afecta directamente a Félix Bautista y a su familia, y también al Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito ha dicho que, como Félix Bautista es el secretario de Organización, del Partido de la Liberación Dominicana, y uno de los hombres de confianza del expresidente Leónel Fernández, que aspira a volver como candidato presidencial, incluso Félix Bautista salió el fin de semana pasado en la campaña. Él ha estado en varias actividades. Sí, sí, sí. Mira, esa es la entrevista de Félix Bautista. ¿Qué le hicimos en aquella ocasión? Con nosotros hace ya algunos años. Fue en el 2012. Pero, de todos modos, Gustavo, yo creo que esto afecta muy seriamente al sistema de justicia en República Dominicana. Félix Bautista fue juzgado en una ocasión y estuvo preso, pero eso fue en el gobierno de Hipólito Mejía. O sea, fue por el caso de una carretera de Vallejuelo. Ahí después se dijo, bueno, que no fue. Pero luego de las acciones más destacadas e importantes y notorias de Félix Bautista en defraudación de fondos públicos, no ha habido posibilidad de que Félix Bautista sea juzgado. Francisco Domínguez Brito lo sometió a la justicia por haber realizado operaciones por 27 mil millones de pesos en el periodo de su función como director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. Y nunca fue juzgado, no fue a juicio de fondo. La Suprema Corte de Justicia lo liberó. El magistrado Fran Soto fue, creo, el que produjo la liberación de Félix Bautista. Luego fue a la sala penal en donde hubo que subir a una jueza que luego fue favorecida porque su esposo creo que ahora es miembro de la propia Suprema Corte de Justicia. Pero ahí todo también Moscoso Segarra también. Y Alejandro Moscoso Segarra también fueron de las personas que favorecieron. El argumento fue de que ese caso había sido juzgado. Había sido juzgado. Pero en realidad no fue así porque lo que se había juzgado antes y que fue archivado fue un sometimiento que hizo un grupo de ciudadanos llamado Ciudadanos contra la Corrupción C3, ¿verdad? Sí. Que ese caso fue desestimado. Y que también yo no sé por qué porque en esa ocasión ellos aportaron muchísimos elementos, ¿verdad? Pero luego esta fue una investigación nueva muy completa que hizo el equipo de Francisco Domínguez Brito en donde se siguió la pista del dinero, se descubrió la actividad llamada como pitufeo, que se conoce en el lenguaje de la gente que trabaja el tema legal en las finanzas, que dividir dinero en porciones más o menos pequeñas y hacer muchos traslados de una cuenta a otra para disimular. Pero mira, esta decisión del gobierno de Estados Unidos está muy directamente relacionada con la ineficacia de la justicia dominicana para sancionar los casos de corrupción. O la desconfianza que tienen también en el sistema justicial. Sí. Como ya no van a hacer nada, nosotros por lo menos moralmente vamos a castigar a este hombre. Sí, claro. Entonces esto, por supuesto, que debe representar un llamado para un estremecimiento de algún modo, algún cambio en los jueces y los tribunales de la República Dominicana. En primer lugar. En segundo lugar, es una vergüenza muy grande, por supuesto, que ya tengamos en la lista, Matninsky, dos ciudadanos de República Dominicana. Creo que somos el país que más personas tiene en esa lista. Por lo menos de América Latina. Hasta ahora hay 33 personas en esa lista por decisiones de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y entre las 33 personas hay dos de la República Dominicana. Luego está el caso político, las derivaciones. Hay quienes están buscando explicación entre la salida de Félix Bautista a hacer campaña electoral con Leónel Fernández el pasado fin de semana y la publicación ahora de esta disposición del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. No, pero yo no creo porque Félix Bautista no es desde ahora. Hay una historia que tenemos en acento ya hace casi de un año que él y el ex procurador Radamés Jiménez y otros están activando y haciendo campaña. Y él no ha negado y inclusive se presenta como una persona leonelista. Félix Bautista fue designado como jefe de la campaña interna del doctor Fernández en el partido de la liberación dominicana. Y él es un hombre protegido y leal al expresidente Fernández. Pero digo, hay gente que entiende que hay una relación entre una cosa y otra. Yo no creo. Yo no creo, no me parece, no es así. El procedimiento parece ser muy burocrático y largo, extendido. Aparte de que habría que conocer, es el Departamento del Tesoro que está tomando la decisión y no parece que haya una instancia del Departamento de Estado que maneja las embajadas como para intuir... Bueno, tendrán algún nivel de coordinación. Pero sobre todo, ¿por qué se hace por este Departamento del Tesoro? Bueno, porque se está tratando de perseguir y de catigar el enriquecimiento ilícito y el blanqueo. Y el delito financiero, por supuesto. Vamos a una pausa, pero vamos a continuar con el tema. Retornamos. Bueno, este caso, Fauta, hay que hacer algunas precisiones por gente que está inmediatamente acudiendo, apelando a las famosas teorías de conspiración. Porque no me vengan a decir nadie ahora que Félix Bautista es un revolucionario antiimperialístico, por eso lo están golpeando, porque hay gente capaz de cualquier estupidez. Mire, ese señor es un político dominicano que se ha enriquecido en base a la política porque venía de la nada, un hombre pobre de solemnidad, como dicen, y en base a la política se ha hecho multimillonario. No puede explicar fuera de la política esa fortuna, de ninguna manera. Entonces, vamos primero poniendo las cosas como son. Lo otro es, esa ley, Bagnisky, que tiene el nombre por una situación que ocurrió con un caso en Rusia, fue votada y aprobada durante la gestión del presidente Obama. Y lo que ha habido en Estados Unidos es un seguimiento de Estado, porque ya las cosas se le da seguimiento. ¿Qué ocurre? Para aplicar esas sanciones, ellos investigan bien, se cercioran, dan seguimiento a los casos, y no se actúa de la noche a la mañana. Fíjense ustedes que en el caso de Rondón, no era desde ahora que eso venía sonando, y en el caso de Breck, hace tiempo que en Estados Unidos se venía investigando. Entonces, no fue una cosa improvisada. Igual Félix Bautista ya antes se le había sancionado con la visa privada, ¿no? Por todos los escándalos que hubo. Y los Estados Unidos seguros que han tratado de cotejar y confirmar información, ¿verdad? Porque ya hay algunos que están diciendo incluso que eso es una maldad de Haití, no sé cuánto. O sea, ya están inventando de todo. No, eso venía de lejos. Esa no es la primera ocasión que ocurre, ¿verdad? Y este hecho, lo que sí va a tener, uno espera, repercusión política dentro del partido de la liberación dominicana, si es que ese partido se respeta todavía. Bueno, porque tiene como imputado con lavado de activos por más de 35 mil millones de pesos a su secretario de finanzas, Víctor Díaz Rúa, que está muy bien documentado el expediente del Ministerio Público sobre el caso de Víctor Díaz Rúa. Es el mejor documentado de todos los sometidos. Y al secretario de organización, Feli Bautista, que acaba a Estados Unidos de aplicarle esta disposición, que es una disposición que le prohíbe cualquier tipo de operaciones de negocios con ciudadanos de Estados Unidos y hasta saca de los Estados Unidos o le impide entrar a Estados Unidos a sus familiares, sus hijos, su esposa, familiares. El argumento de que, porque él ha dicho, ya dicen su gente, no, que ya él fue descargado, su caso nunca se conoció aquí, debido a las debilidades de las instituciones dominicanas. Entonces, lo que quiero decir es, Gustavo, que puede haber en Estados Unidos otros casos y otras revelaciones de ciudadanos de República Dominicana, funcionarios públicos, que tienen la misma situación del señor Feli Bautista o una situación parecida. Estados Unidos está revisando, por ejemplo, la disposición de no divulgar los casos de personas a los cuales se les despoja de la visa de entrada a los Estados Unidos cuando se trata de situaciones de violación de derechos humanos y de corrupción. Entonces, si se permite, y eso es posible que se haga en esta administración, que las embajadas de los Estados Unidos en diferentes países den a conocer cuando despojan de las visas a las personas que son despojadas por este tipo de casos, entonces, obviamente, vamos a tener mucha información en República Dominicana. Por delitos que van más allá de violar quizás un tema migratorio. Parecen muy activos los mecanismos de investigación del gobierno de los Estados Unidos sobre temas y detalles de casos de corrupción que no hay manera de que sean sancionados en la República Dominicana. Y esto, por supuesto, ya lo sabremos. Habría que saber si del caso, por ejemplo, Odebrecht, hay algunas personas que puedan ser incluidas por Estados Unidos que tiene su propia investigación y fue con Estados Unidos que se llegó a un acuerdo, el gobierno de Brasil y el gobierno de Suiza, y fue Estados Unidos, el Departamento de Justicia, quien reveló los obornos. Por esa investigación, Estados Unidos, es que se destapa el escándalo de Odebrecht. Y si el gobierno no toma medidas, la justicia tampoco toma medidas para sancionar los casos de corrupción, que son muy evidentes, obviamente hay impunidad y es cuando actúan las autoridades de Estados Unidos que ven la imposibilidad de que la justicia dominicana funcione. Eso habla de la debilidad institucional nuestra y de la impunidad, que es un tema que ha estado preocupando a mucha gente en la sociedad dominicana. Pero además nos dice, en el mundo de hoy, ningún país, incluso los países más poderosos, no pueden administrarse como que están aislados del resto de la comunidad mundial, porque no es así. O sea, ya a usted le observan, usted parte de una comunidad internacional, a usted se le sanciona. Probablemente la Unión Europea también tome medidas. Ahora, se perdió la vergüenza en República Dominicana que Leónel Fernández no va a tomar ninguna medida, por ejemplo, para separar de su entorno, como dice Francisco Domínguez Brito, a Víctor Díaz Rúa y a Feli Bautista. Pero él no le pide a Leónel, él le pide al PLD. Al PLD, por lo que estoy diciendo. El PLD, pero son personas de Leónel. ¿No afecta esto directamente a Leónel Fernández? Bueno, él tiene que pensar que sí le afecta, a menos que entienda que la gente aquí eso no le da ningún valor y llega a un extremo de lealtad, entre comillas, de hasta hundirse con esas personas. Yo no creo que a él le convenga eso. Y si uno le reconoce dotes de un político sagaz, inteligente, al doctor Fernández, creo que él debe tomar algún tipo de medida para alejar a esta persona. A menos que Leónel Fernández tenga vínculos y sociedades con Víctor Díaz Rúa y con Feli Bautista que lo comprometan de tal modo a nunca tener problemas. Que le esté temiendo un chantaje de ellos. No, no, yo no digo chantaje porque de ninguna manera se supone que ellos son seguidores de Leónel Fernández. Y que lo quieren, no que lo van a atacar. Y que no lo van a atacar. Pero si hay algún tipo de sociedad entre ellos, pues eso implica que Leónel siempre va a tener mucha cautela. En la campaña pasada de 2016 ocurrió algo que nos debe dar una señal por dónde podrían ir las cosas. Porque aquí se juega mucho al disimulo y al descaro. Recuerda que ese senador, que había sido centro de todos esos escándalos, él fue repostulado por el acuerdo aquel entre Leónel y Danilo para permitir la reelección. Y fue de los senadores que sacó mayor porcentaje de votos con respecto a sus opositores. No, en un momento sacó más votos que lo que había en San Juan, en un boletín de la Junta. Después se corrigió y se dijo que fue un error. Sí, 69% de los votos de San Juan de la República. Pero oye una cosa, aparte de eso, de que él nunca fue juramentado, ni por ninguna comisión del PLD, porque a todos fueron un acto y los juramentados como candidatos y lanzaron la candidatura. Nunca, nadie quiso ir. Ni le fue a levantar la mano a Leónel Fernández, ni Danilo, ni nadie. O sea, y cuando Danilo llegó a ir a esa zona, convenientemente, yo no puedo decir porque entonces es que se le pidió, pero todo el mundo dice la versión es que se le pidió que se mantuviera un poquito lejos, para que no aparecieran fotos al lado, porque el hombre ahora apesta. Bueno, ahora no, desde hace tiempo. Bueno, pero yo digo políticamente hablando, mucha gente se benefició de él, les repartió mucho dinero, ¿verdad? Pero ahora conviene para mucha gente estar lejos. Y mire, yo recuerdo también otro caso, así como tú estás recordando lo de el proceso electoral y la proclamación de la candidatura de Félio Bautista. Siendo Félio Bautista senador, el Senado creó una comisión para investigar las denuncias que había sobre Félio Bautista y los casos de corrupción. ¿Investigar denuncias? Sí, sí. Recuérdate quién presidía la comisión. Prín Pujals. El Guasón de Combo. Ya. Entonces, algunas personas fueron convocadas, más de 20 personas fueron convocadas, yo fui convocado, y allí, obviamente, Félio Bautista tenía un clan preparado. También Nuria Piera fue convocada, Francisco Álvarez Valdés fue convocado por la sociedad civil, muchísimas organizaciones fueron convocadas. Y allí, lo que tenía Félio Bautista preparado, era un combo, como tú dices, para atacar, con un personaje tristemente célebre o infame, que fue Otoniel Bonilla, que hizo el peor de los papeles en supuesta persecución. Ahí estaba Otoniel Bonilla, quien presentó, en el momento, luego de yo haber presentado un documento, y decir, bueno, yo quiero decir lo que yo sé de Félio Bautista. Yo sé que Félio Bautista es corrupto por esto, por esto, por esto. Y así ocurrió. Y entonces sale Otoniel Bonilla, atacando al medio de comunicación, atacándome a mí, y poniendo en duda quiénes eran los dueños. Igual hicieron a Nuria. Y lo mismo hicieron a Nuria. Después dejaron, porque hubo gente que ellos habían citado, que dijeron no, y muchos dijeron, sí, sí, invítenme. Y ellos desistieron, porque tuvieron, no sé, miedo de que mucha gente dijera algunas cosas. Tenemos que ir a una pausa. Cuando retornemos, vamos a poner, por favor, la entrevista que nos concedió Félio Bautista después de publicar uno de los trabajos, en donde él dice que nos recuerda el monto de su fortuna. Y hacemos el último comentario. Bien. Vamos a ver la entrevista, este segmento de la entrevista que nos concedió Félio Bautista. Eso fue en el año 2012, en donde él dice que nos recuerda el monto de su fortuna. La tiene en cue. Está ahí. En el año 1996, que su patrimonio ascendía a 547 mil pesos. Posteriormente, en el año 2010, antes de usted ser investido como senador, declaró que su patrimonio ya ascendía a 16 millones de pesos. En estos momentos, ¿a cuánto asciende su patrimonio, su fortuna? No sé. Y no lo sé porque hay proyectos que están en ejecución, que uno hace proyección de beneficios que no se sabe. Hay proyectos que te lo dan y al final no se concluyen. Hay proyectos que tú lo ejecutas y tienes pérdida. O sea, son proyectos que están en ejecución. Tú lo haces a final de año cuando vas a estudiar la operación jurada porque tiene cosas muy concretas, muy específicas. Pero, ingeniero, tu nombre previsó y que estaba en mucho de cálculo. Usted tiene por lo menos una idea aproximada de cuánto anda ahora su patrimonio entre propiedades y dinero. Si quiere, lo calcula y se lo manda. No hay problema en hacer un... para ser más específico por proyecto, por todo eso del vídeo. Para no dar una cifra que no se sale y que no tenga una base de dónde sale. Lo que pasa es que me han querido dar fortuna que no tengo. No, no, pero eso es muy bueno. En el 2000 usted declaró un patrimonio entre inmuebles y... Ahí está. Él decía que iba a hacer el cálculo y nos iba a mandar. Eso fue en el 2012. Pero bueno... Él no ha hecho ese cálculo todavía. Ya no sabía. Este hombre declaró saliendo del poder que tenía 547 mil pesos. Eso fue en el 2000. Luego declaró un patrimonio de 16 millones cuando entró a ser senador. Y ahora no sabe cuánto tiene. Sí. Pero bueno, Feli es un hombre muy rico. Feli tiene muchas empresas. Varias de esas empresas, creo que cinco empresas han sido señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. como empresas imposibilitadas de hacer negocios y parece ser que la persecución incluye cualquier tipo de transacción financiera y yo no sé si se van a meter con los bancos dominicanos. Pero obviamente esto también alerta a los bancos dominicanos porque ya el caso de Víctor Díaz Rúa también es un caso sumamente grosero. Mira, hay unas reglamentaciones internacionales que los bancos están obligados a cumplir y lo más probable es que haya una advertencia en ese sentido que tienen que ver con la transparencia y toda esa cosa. De hecho, hay muchísimas empresas que asesoran a los bancos en todo esto porque es un tema muy delicado. Muchas de esas empresas asocian a los bancos para no incumplir alguno de estos mandatos. Habría que ver qué va a pasar en este caso. Bueno, y también por supuesto Félix Bautista tiene unas actividades en el Congreso Nacional él ha presentado varias propuestas de leyes por ejemplo presentó una propuesta de ley sobre actualización de la ley de violencia contra la mujer. Otra es sobre el indulto que puede dar el Poder Ejecutivo a una persona presa. Ya, el motivo es que ya las mujeres vieron que hay un cambio en la propuesta de ley y que están rechazando la propuesta de ley del senador Félix Bautista. El senador también habla mucho siempre de educación es muy preocupado por la educación tiene una fundación y es que dos fundaciones y escribe mucho sobre esas cosas ¿no? ¿verdad? O sea que es un hombre que trata de mantenerse muy activo en la política. Vamos a ver qué pasa a partir de ahora porque si Félix Bautista considera que él puede ir a Estados Unidos y defenderse o por lo menos enviar documentos va a buscar abogados o buscar abogados y enviar representantes suyos su principal argumento que él dice es que ya le está libre de esas si él dice en parte de que Estados Unidos actuó por lo que hizo Francisco Domínguez Brito sometiéndolo a la justicia entonces dice bueno eso fue un hecho ya que estuvo en la justicia y yo estoy libre de eso algunos dicen de sus abogados descargados no fue descargado porque el caso nunca se conoció entonces su argumento es que le está libre ya de culpa y que él va a informar de eso a las autoridades estadounidenses sobre Haití dice que es Haití que le debe a él y que esa licitación él la ganó en buena ley bueno pero recuerda que Félix Bautista se negó a acudir a una comisión del Senado Haitiano que estaba reclamando su presencia para que explicara las diferencias que había con respecto a las obras que fueron contratadas por alguna de sus compañeros bueno ahí está ese es un asunto que toca directamente al PLD y específicamente al presidente Fernández vamos a ver qué hace el PLD si en este caso simplemente se va a cruzar de brazos o hará algo quedarse callado como ha hecho Leónel Fernández sobre muchas de estas cosas Leónel está ahora en el tema de las primarias cerradas él quiere que las primarias sean cerradas él está mostrando músculos él está saliendo a la calle se dio un baño de pueblo incluyendo a Félix Bautista que le acompañó el fin de semana no no ha estado todo el tiempo y obviamente estas cosas ponen en evidencia que Leónel tiene poca preocupación y él entiende que estos casos de Víctor Díaz Rúa y Félix Bautista no le van directamente vamos a ver de ahora en adelante si él continúa así bueno si hay que quitar a Félix Bautista del PLD como propone Francisco Domínguez Brito el equipo de Danilo yo creo que estarían de acuerdo en sustituir al secretario de organización y al secretario de financiación del PLD y no solo el equipo de Danilo de los demás dirigentes que tienen sus seguidores en el PLD bueno en España señores cambió el gobierno no nada más que por una condena de un tribunal contra dirigentes del Partido Popular que habían sido acusados en el año 2007 y el gobierno de Mariano Rajoy se cayó cayó claro y él dejó de ser se va a retirar de la política de hecho también se anunció a Alfredo Pacheco que se retira de la política y que va a un retiro espiritual y que va a un retiro espiritual que él ha sufrido mucho esas cosas es una pena que le vamos a hacer bueno señores será hasta mañana recuerden que esa entrevista con Félio Bautista la pueden escuchar y volver a ver en el portal acento.com.de ¡Gracias!